...que ustedes estén esta legislatura en las instituciones, ni los problemas han aparecido esta legislatura, ni van a acabar esta legislatura. Es algo que siempre se confunde su grupo, pero ni los problemas han empezado ahora, ni se van a acabar con la legislatura. Por lo tanto, un plan estratégico lo que implica es que cuando comienzas la legislatura, dices qué medidas vas a tomar. Y esas medidas están tomadas. ¿Son la panacea? ¿Han conseguido solventar los problemas? Pues claro que no. Lógicamente, se siguen cerrando establecimientos. Y nosotros sí que vamos a los actos, y efectivamente los comerciantes les oímos lo que dicen, pero no se lo oímos en los actos. Se lo oímos trabajando con ellos día a día, y lo pueden comprobar cualquier asociación que se mueva por el territorio. Porque mire si nos preocupa el comercio, que en esta última legislatura hemos pasado de 125.015 euros, que estaba presupuestado en el 2015, a 537.000 euros en el año 2018. Y además estamos compartiendo y dirigiendo más o menos con una única finalidad y complementándolas con los distintos ayuntamientos y también con el Gobierno vasco, algo que a usted le preocupaba. No me da tiempo a decir todos los programas que teníamos previstos, pero efectivamente de los 30 comercios analizados, 25 siguen realizando su actividad. Es más, los cinco que han cerrado también, que no daban trabajo a cinco personas exactamente, han cerrado. Y también tenemos otros, o queremos poner otros programas para que puedan volver a recuperar siempre que los comercios sean viables. Para eso también hicimos al inicio de legislatura un estudio. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa antes de empezar a hacer cualquier cosa en esta legislatura? Que vimos cuál era la implantación de las nuevas tecnologías en el comercio alavés. Y nos dimos cuenta que era prácticamente nula, porque realmente hemos hecho programas, hemos conseguido programas europeos para formar a los profesionales del sector en nuevas tecnologías. Y, por cierto, las tiendas, los comercios de Álava que están vendiendo por Internet, algunos han tenido un gran éxito. Están vendiendo al mundo. Y como el comercio es algo que se tiene que adaptar a las nuevas formas de comercio, efectivamente todos tenemos nostalgia de los establecimientos centenarios. Pero los establecimientos centenarios o se ponen al día con lo que demanda el nuevo consumidor o siempre tendrán problemas. Y esa es nuestra labor, concienciar de que se tienen que adaptar a los nuevos hábitos de consumo. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Desde luego que queda muchísimo trabajo. No lo vamos a acabar esta legislatura. Por eso pensamos seguir la siguiente. Pero, además de eso, aquí en esta Cámara somos todos responsables de lo que hagamos en política comercial y en otras políticas. Por eso le pido también que todas esas preocupaciones que siente, que las comparto totalmente, si tiene alguna propuesta nos la diga, la presupuestemos, la analicemos y la pongamos en marcha. Todos somos responsables en esta Cámara del futuro de nuestro comercio. Muchas gracias.